...que no podía estar a cargo de esa gestión, como todos sabemos. Hoy vi tu tweet que ponías, lo último que ve el FMI antes de llenarnos el arco de goles, ¿no? Y es esto. Y es que no puede atajar el gol. No, no. Pero, a ver, el punto es, el presidente, ¿cuál es la gestión que tiene que hacer? Lo que estaba diciendo Graciela. ¿Cuáles son los verdaderos puntos importantes? ¿Es razonable que hagan política de alguna manera? Perfecto, por supuesto. Pero siempre y cuando las cosas se estén ocupando. Fíjate que vos mostraste recién el presupuesto para el fuego. Pero no tenemos ninguna rendición de cuentas ni de ese ni de ningún otro presupuesto. Eso es lo que se otorga. Bien pudiera ser que esas partidas hayan sido, con algún decreto, modificadas y transferidas a otra cosa. Pero de ese y de cualquier otra cosa en Argentina no tenemos una rendición de cuentas. No lo hemos tenido nunca, ¿eh? No, no, no es una cuestión de ahora. Es verdad. Hay un tema que es interesante ahí. Le pido a Rafa el gráfico de las empresas públicas, porque esto que lo traías vos, hablabas en particular de algunas, pero lo que es muy notorio es el crecimiento del déficit de las empresas públicas. Y lo que se puede ver es que sumando esta próxima, y acá la sumo a Diana también, fíjate cómo llegó, venía bajando, venía bajando, venía bajando, hasta 1.746 millones. Esto que es aerolínea, paco, todo. De dólares, claro, exactamente. Todo lo que deben las empresas del Estado. Y fíjate cómo, incluso contra diciembre de 2015, 3.825 millones de dólares que nos cuesta por año, el déficit de las empresas públicas, el mal manejo de las empresas públicas. Tenemos 40 y pico empresas públicas, 42, 44. Sí, 41. Tenemos varias de estas, y no es deuda, es lo que nos cuesta cada año. Si fuera deuda, con su propia actividad tal vez lo pudieran pagar. Vamos a sumar la Empresa Nacional de Alimentos ahora, supuestamente. En un diario de hoy está, dicen haber tenido acceso al proyecto, y no solo está el tema que decía la señora, de que no hay antecedentes positivos, de hecho estamos viendo que nunca han podido administrar bien una empresa, sino que comienza diciendo que la alimentación es un derecho. Un derecho es lo que nadie te puede quitar. Claro. La alimentación es una necesidad. Hablan de lugares monopólicos, que es una cuestión monopólica. En Argentina tenemos un poquito más de 300.000 puestos de comercio registrados, todos los chiringuitos que no están registrados. Simplemente de productores agropecuarios hay 300 y pico mil. Entonces hablar... Oligopolio. Claro, oligopolio sería difícil, pero por otra parte ya establecen un presupuesto. ¿Cómo sabes que se te alcanza, no te alcanza, para hacer qué? Entonces es muy complicado creer que porque haya una empresa pública va a ser mejor que lo que ya están haciendo 350.000 privados. Y suponete que lo pueda hacer mejor, está compitiendo contra el privado. El privado dejaría de estar, ¿y a quién le vas a cobrar impuestos para pagar la empresa? ¿Vos crees que, más allá de que si no hay acuerdo con el fondo, entramos en default y es dramático, y evitamos el paro cardíaco, el acuerdo con el fondo, ¿va a cambiar algo en el devenir de la política? ¿Va a haber otro clima, otra situación? Lo que te puedo decir es si no haces el acuerdo con el fondo. Si no lo hicieras, realmente tendríamos un paroxismo acá porque diríamos, bueno, si no son capaces de decir, te dan la plata para que les pagues, tengamos en cuenta que eso no se aclaró mucho, te devuelven lo que ya le pagaste y te dan para cada nuevo vencimiento, o sea que no nos costaría nada. O sea, si no querés firmar, sería muy raro. Por otra parte, la deuda con el fondo son 44 mil millones y la deuda total son 340 y pico mil millones. O sea, suponete que el fondo desaparezca, ¿te quedan 300 mil? Claro, no es la solución. No es el problema. Y además Argentina está con déficit. La deuda total de Argentina, no, el fondo es un pedacito nada más. Claro, el fondo es un pedacito. Entonces te quedan otros 300 mil adicionales. Y es terrible porque te dicen, no, bueno, pero parte de eso es legislación argentina. ¿Cómo? ¿Quiere decir que habría un juez argentino que diría que no pagues? ¿Y cómo le diste esto, Diana, entonces, la salida, por ejemplo, de Máximo Kirchner por la negociación del fondo? Ah, eso me pareció simpatiquísima. Ah, sí, simpatiquísima. Te cayó bien eso, claro. Es que es una genialidad porque si el arreglo con el fondo sale bien y qué sé yo, entre dos años pueden tener oportunidad de salir a gobernar, siguen ganando y siguen estando. Si sale mal, es culpa de esto. Pero voy a decir un chiste que tal vez no sea muy chiste, porque lo digo como una señora seria. Digamos, esto es totalmente simbólico. O sea, porque podés decir lo que quieras, total, su equipo de gente va a votar o no va a votar, y es simbólico. No tiene el coraje de decir de frente, no me gusta. Simbólico. Claro, simbólico. Se entendió, perfecto. Pero ¿sabés cuál es el tema de fondo que estamos discutiendo? Con corrientes, con la inflación, con la empresa en el alimento. Un estado gigante, pero gigante, recién veíamos los números, absolutamente ineficiente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero no solamente la nación, es nación, provincias y municipios. Nación, provincias y municipios. Porque realmente la actuación de la nación es desesperantemente mala, porque en Argentina tenemos incendios en todas partes, los famosos aviones hidrantes nunca aparecieron, etc. Y no sería lógico que cada provincia tenga los suyos, es lógico que hubiera una flota nacional. Pero tampoco está haciendo nada el gobernador. No, de hecho hay una foto que estaba en una playa, el gobernador Valdés. Bueno, los municipios no cuentan con los medios suficientes. O sea, hay varias cosas de eso, o sea, tener unos cuantos tanques cisternas, viejos de leche, abollado, total ya no hay leche en Argentina. Nos vamos quedando sin leche. Y usalos para eso, tenerlos con agua listo, uno en cada municipio, y que algo puedan hacer. ¿Vos sos más partidaria de la doctrina que no les importa o que no lo saben solucionar? ¿Son inútiles? No, que no lo saben solucionar. No, no, no. Yo ingenuamente tal vez creo que realmente tienen muchísima preocupación y creen que lo hacen, y la forma de hacerlo es, che, ocupate vos, ocupate vos, ocupate vos. Por eso generan semejante cantidad de estamentos en el Estado, semejante cantidad de gente. Es ineficiencia, no... Ineficiencia, no, 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 no hay maldad. Perdón, una cosa es que haya corrupción, que podría haberla, pero en este caso es simplemente ineficiencia, no tener previsto y no saber cómo empezar a solucionar el tema. ¿Me autorizás a que suma Pilar Rahola a la charla? ¿Te parece? ¿La puedo sumar, Graciela? Pilar, un beso enorme. Acá hay una tarde.